Cuando el sol a cielo ancho, desparramaba su brillo, me gritó desde el portillo, un chasqui llegando al rancho, yo me encontraba muy pancho, dando rienda a mis querellas, recontando las estrellas de mis capitales viejos y ordenando los consejos que fui juntando en las huellas. Llegaba de unos caminos con mi guitarra viajera, que es la amplia compañera de mis sueños peregrinos, empapado de sus trinos, romántico de su ensayo, quemado del sol por sus rayos y con el alma más pura, con rayones de maclura y el cuerpo olor a caballo. ¿Quién escribe en estas fechas? Decía mi mente intranquila, si el que no se halla en la esquila se ha metido en las cosechas. Y en unas letras mal hechas, me contaba que unos males le aplastaron los vaguales del pecho y que se les garra, que vaya con mi guitarra, me pedía el viejo canale. Y me largué pa' su pago, diva al puesto de una estancia, a dejarle la fragancia que perfumaba su halago. Al buche le tiré un trago, mandar la jornada entera, me acomodé en la galera, tiré arriba las valijas, cuidándola de clavijas por lo que pucha pudiera. Y cruzando campo abierto, cuando estábamos llegando, me fui en la posta enterando de que mi amigo había muerto. Quedé en las penas, cubierto, aplastado por la distancia. Llegué hasta la vigilancia y en la tranquera, ya digo, pensé si no está el amigo, aquí va a entrar a la estancia. Me volví pa' mi querencia, en un letargo profundo, como si nada en el mundo arreglara mi existencia. Y ante la pura evidencia de mis sueños peregrinos, andando por los caminos, pienso en mi querido hermano, porque al morir un paisano, mueren muchos argentinos.